¡Suscríbete al canal! Estoy muy emocionado y muy ansioso por empezar Aquí arribita tengo los dos vídeos Y como pueden ver, vean este pedazo De fondo de pantalla de Deadpool La verdad es que me encanta Y pues bueno gente, ahora sí Me voy a colocar los cascos Estoy emocionado, no sé nada No sé nada, de hecho me desuscribí De Bobbycrab Y del canal de Minecraft Para no spoilearme de nada Así que aquí está Vamos a abrir el resumen Ahí vamos gente Esta va a ser mi reacción 100% real A la nueva versión A la 1.21 Ahí está Ok 1.21 Y he preparado un mapa desde antelación Para poder explicarte todas sus novedades Debes saber que el nombre de la actualización Lo sabremos más adelante en el año 2024 Pues el equipo de Mojan Ha decidido repetir el mismo proceso Que vimos en A1.20 Trails and Tales Update Una dinámica donde se supone que la comunidad Se integra para poder desarrollar esta versión Eso quiere decir que el día de hoy No veremos todas las funciones que vendrán en A1.21 Las demás novedades irán saliendo conforme vaya pasado el año Ok, va a ser igual que el año pasado Pero ahora veremos todo lo que Mojan nos enseñó durante la Minecraft Live El bloque de restón más revolucionario de la historia Un nuevo tipo de spawner Un montonazo de nuevos sets de bloques Una nueva criatura hostil Inspirada en el viento Hasta incluso una mega nueva estructura Y algunas cositas más Así que vamos con él No, gente Ah Empezaremos hablando acerca del nuevo bloque revolucionario de restón El crafter O en español El crafteador Y sí, tal y como el nombre lo indica Por primera vez en toda la historia de Minecraft Podremos craftear ítems y todo tipo de objetos Sin la necesidad del jugador Esta es la nueva textura del crafteador Es parecida a la mesa de crafteo Pero puedes ver como la zona de crafteo está hecha con restón Este bloque tiene una interfaz totalmente única Para poder craftear desde espadas, picos, bloques Y lo que tú quieras en Minecraft Podrás acceder a esta interfaz solo haciendo clic Y así es como se ve A la izquierda pondríamos el crafteo que queremos autocratear Y a la derecha estarían saliendo los bloques o ítems ya crafteados Pero, ¿cómo podemos determinar el crafteo? Bueno, presta muchísima atención Al momento de hacer clic derecho en este nuevo bloque Te saldrán los slots blancos Y si pasas el ratón te dirá clic para habilitar Los slots se irán haciendo grises Dejando espacio para poder colocar la receta que queremos craftear Ahora podemos volver a deshabilitar estos slots Tan solo haciendo clic cuando está en gris Que se irían deshabilitando de nuevo Por ejemplo, si yo quiero hacer una antorcha Entonces dejaría este espacio y colocaría mis materiales Solo mira, estás viendo una fotografía real De cómo se vería adentro del juego Ahora, para el ejemplo que estoy haciendo ahora mismo En mi mundo, vamos a hacer unas botitas de diamante Por medio de una torba Podríamos darle todos los ítems necesarios Para que pueda craftear Y luego, cuando le damos a una señal de redstone La mesa soltaría el ítem Algo bastante parecido a un dispensador Así se ve el ejemplo de Mojang Puedes ver cómo le presionaron a un botón Y está soltando los carteles de cerezo Que habían establecido previamente en el crafteador Por último, debes saber que los crafteadores Se podrán conectar a otros crafteadores Por ejemplo, imagina que un crafteador Hace que los troncos de roble se conviertan en tablones Y luego, esos tablones harán que se conviertan en puertas Y así sucesivamente Pero ahora veremos la nueva estructura de la 1.21 Los cuales se llaman Trial Chambers Estas nuevas estructuras se generan en el subsuelo Adentro de las cuevas Serán estructuras bastante comunes de momento Y siempre se van a generar a una altura específica de las cuevas Lo veremos más adelante cuando lleguen a Snapshots Estas estructuras están construidas sobre todo Con cobre y bloques de tuf Y esa es la siguiente novedad Para estas estructuras han creado nuevos sets de cobre y de tuf A partir de ahora, la toba tendrá Ladrillos de toba Toba pulida Y además, toba cincelada Con nuevos diseños chulísimos Y en cuanto al cobre Tenemos una nueva bombilla Que emite luz Hostia Y mientras más oxidado esté Menos luz dará Es como si se fueran apagando lentamente Como dato curioso Esta es una idea descartada por Notch Cuando quería añadir antorchas que se apagaban con el tiempo Lo bueno es que podemos utilizar Nuestras herramientas de hacha Para desoxidar estas lámparas Y no solo eso También podemos utilizar panales Y es que queremos que Ok, eso era obvio Se queden en el estado oxidado actual Sin embargo, eso no se termina aquí Pues tiene una característica más A diferencia de las lámparas de Reston Las bombillas de cobre Solo necesitan un pulso de Reston Para mantenerse encendidas Esto es diferente a las lámparas de Reston Porque la lámpara de Reston Siempre tiene que tener Reston activada O se va a apagar Veamos un ejemplo Supongamos que esta es una bombilla de cobre Le ponemos una palanca La accionamos Y la bombilla se quedaría encendida Sin necesidad de tener la palanca presionada Y si queremos apagarla Entonces colocaríamos otra señal de Reston ¡Pum! Y entonces se volvería a apagar Debes saber que estas bombillas de cobre Próximamente se van a poder detectar con comparadores Pero la bombilla no es el único bloque nuevo de cobre También añadieron nuevas trampillas de cobre Los barrotes de cobre Solo míralo Son como unas rejas Por fin Estaban más cosas de cobre, gente Dichas pruebas también se pueden oxidar Ahora quiero que mires como estas rejas se generan en forma de pasillos Tengo la teoría de que cuando se oxidan Estas rejillas se caen o se rompen Tristemente no te lo puedo confirmar Porque este video fue grabado antes de la Minecraft Live Y esa información Mojang no me lo dijo Pero dime aquí abajo en los comentarios Si acerté con mi teoría De cualquier forma recuerda suscribirte a este canal Y activar la campanita Porque estaré subiendo más videos de la 1.21 Se acabó Ah, no, todavía no Obvio Un buen like, gente No sabías Pero si eso te pareció bastante Aún hay más Tenemos también este nuevo bloque de cobre Que tiene una cruz en su textura Ahora debes saber que estoy grabando esto antes de la Minecraft Live Por lo tanto, no sé qué es este bloque Y Mojang no me dijo Pero puedo deducir que es la versión cincelada del cobre Simulando como si fuera una caja o algo de fábrica ¿No lo crees? Por último tenemos las trampillas de cobre Así es como lucen Y debes saber que estas trampillas se pueden abrir por medio de un ataque de viento Del nuevo mob hostil que veremos más adelante en el video Y ahora que conocemos todos los nuevos sets de bloques Hablemos de las nuevas estructuras Estas mazmorras son estructuras generadas proceduralmente Eso quiere decir que vienen de diferentes tamaños y formas Te puedes llegar a encontrar trial chambers muy pequeñitas con un par de pasillos Pero también te puedes encontrar chambers muy grandes Con un par de docenas de diferentes salas Y hablando de salas, existen muchísimos tipos Desde salas decorativas con algunos jarrones para poder romperlos y conseguir loot Hasta salas con trampas Pero las salas más interesantes son las que te puedes encontrar con el nuevo spawner trial spawner Este spawner es totalmente distinto al que conocemos en las dungeons Así que presta atención a su funcionamiento Lo primero que debemos saber es que este spawner brilla en la oscuridad Y sobre todo tiene texturas de cobre en algunos de sus píxeles En segundo lugar, debes saber que al igual que los spawners normales Sí, pueden generar enemigos Sin embargo, dichos enemigos se ajustarán dependiendo de cuántos jugadores hay cerca de él O las trial chambers tienen como objetivo ser la primera estructura de Minecraft Que se pueda jugar realmente multijugador Por ejemplo, si solo eres un jugador, spawneará poquitos mobs Pero si entran 5, 10, 20 jugadores Los mobs serán muchísimos más La dificultad del spawner se adapta dependiendo de los jugadores Otra cosa que debes saber es que este spawner es extremadamente difícil de romper Es tan dura como una pizarra profunda reforzada Pues está pensado para que realmente el jugador no la rompa Claro, si picas y picas y picas durante mucho tiempo Lo terminarás quitando en caso de que quieras desmantelar una de estas estructuras Pero va a ser difícil Pero el objetivo de este spawner es que puedas soportar diferentes oleadas de enemigos Una vez que termines todas las oleadas de enemigos El spawner se apagará Y créeme que valdrá la pena derrotar a esos enemigos Pues este trial spawner te va a recompensar con loot Por la parte de arriba empezará a dropear todos esos ítems valiosos Sabemos todo el loot que te dará Pero te puede proporcionar desde comidita Hasta minerales valiosos como el diamante O también esmeraldas, entre otras cosas más Obviamente este trial spawner se podrá customizar por medio de comandos Y hacerlo muy único Pero algo único es el nuevo mobostil De Breeze O en español, la brisa Este gruñón es parecido a un Blaze Pero del Overworld Este veró solo aparecerá en estas trial chambers En esta estructura Tiene la capacidad de lanzar bolas de brisa Y cuando estas bolas de brisa colisionan con un jugador Explotarán inmediatamente Provocando que dicho jugador que fue golpeado por una de sus bolas de brisa Sea lanzado varios bloques hacia atrás Solo mira como esos jugadores están volando Además obviamente te hará un poco de daño Será bastante difícil acercarte a este mob con espada Y no solo eso Como ya dije anteriormente Parece que Breeze es capaz de abrir trampillas de cobre Troleándote constantemente en tu aventura en Astral Charter Es como una especie de... Bueno, no sé si sea un mini jefe Definitivamente es un mob bastante original Y eso ha sido todo de momento de la 1.21 Pero recuerda que a través de los meses y semanas Nos irán revelando todavía más funciones Definitivamente es una versión que tiene mucho potencial Y esperemos que el equipo de Mojang... Ok, o sea hasta ahora todo lo que se viene no está nada mal Así que... Vamos Vamos a ver, vamos a ver con el siguiente Todos los secretos de Minecraft Vamos a abrir Perfecto Nada malo O sea... Ok Bienvenidos nuevamente a BobbyGrab El día de hoy veremos Absolutamente todos los trucos y detalles Que no notaste durante la Minecraft Live Y comenzaremos hablando Sobre mi transmisión en vivo Quería agradecerles el increíble apoyo Que tuvimos este año Como en todas las Minecraft Live Trabajamos muy duro para tener... Bueno, yo no lo vi porque no me quería spoilear Logramos ser la transmisión de la Minecraft Live Más vista de todo el mundo Ahora sí, comencemos con todos los detalles Y la segunda cosa que hay que mencionar Es que el armadillo Fue el ganador oficial de... ¡Oh! ¡Ganó el armadillo! ¡Wow! ¡Armadillos en Minecraft! Fue el golem de lápiz Por lo tanto, ya hemos empezado su desarrollo Para implementarlo a Minecraft Bedro Que intentaremos para Java Suscríbete y activa la campanita Para estar informado Ahora debes saber que durante la Minecraft Live Mojang anunció que tendremos una celebración Por los 15 años de Minecraft Y también por haber llegado a 300 millones De cuentas vendidas Esperemos que sea super cool También anunciaron una épica colaboración Con Star Wars y Minecraft Que llegará a la Marketplace También otro DLC De Planet Earth La parte 3 Una nueva actualización para Minecraft Legends Y vimos a los desarrolladores de Mojang Montar vagonetas Con la épica escena Donde Jeff muestra su increíble El cabello Empezamos a hablar sobre detalles Que no viste acerca del nuevo Crafter Crafteador automático Un detalle importante Que no comenté En el resumen de la 1.21 Es que este bloque Es capaz de conectarse con otros Algo bastante parecido A las tolvas Verás Cuando la parte de enfrente Del crafteador Toca otro crafteador Se van a poder conectar Por lo que podemos crear Sistemas de cadenas De crafteo Por ejemplo Imagina que al primer crafteador Le ponemos unos troncos de roble Estos troncos de roble Los va a convertir en tablones Y estos colones Los va a pasar Al otro crafteador Y este crafteador Hará palitos Y podemos seguir la cadena Imagina que ponemos Otro crafteador Y estos palitos Que los convierta Ahora en antorchas Solo necesitaríamos Una tolva Que esté alimentando Con carbón Y no solo eso El crafteador También podrá conectarse A otros bloques de reston Por ejemplo En el video de Mojang Nos enseñan Como unos crafteadores Están conectados Directamente con los dispensadores Para crear armaduras Y soltártelas Algo bastante alucinante Puedes pensar que El crafteador Va a funcionar Bastante similar Como los soltadores Que podemos interconectar Todos para que pasen ítems Por ejemplo Pongo un poco de diamante Lo activo Se lo pasa al siguiente Lo activo Se lo pasa al siguiente Y al final Nos lo puede dar Ahora un detalle Que no conocemos Acerca del crafteador Es cual será su receta De crafteo Para poder conseguirlo Bueno yo me di la tarea De preguntarlo En twitter A uno de los desarrolladores Y Corey me respondió Que quieren que sea Barato de craftear Se me ocurre Que podría llegar a ser Tal vez cuatro tablones De madera Y reston arriba O tal vez algo con piedra El último detalle Que debes saber Acerca de este bloque Es que cuando lo accionemos Con reston Para que nos proporcione El ítem ya crafteado Su compuerta se abre Y luego se cierra Además aquí puedes ver Un video oficial De como el jugador Está bloqueando Algunos slots Para poder introducir Así los ítems Con tolvas Y que no se revuelvan Mira como se craftea Automáticamente Es una locura Ahora veremos Detalles que no notaste Acerca de las nuevas estructuras Real Chambers El primer detalle Que debes conocer Es a que altura Se va a generar Estas estructuras Y bueno Debes saber que será En la Deep Slate Esto tiene bastante sentido Pues en estas capas De la Deep Slate Se generan muchísimos Bloques de Tuff Mismo material De los ladrillos Que van a tener Sus paredes Esto quiere decir Que si tuvieras un mundo antiguo Vas a poder tener Las nuevas estructuras Por debajo de tu mundo Cuando lo actualices El siguiente detalle Es más que nada Una pregunta ¿Cómo será la entrada De estas estructuras? ¿Acaso solo estaremos Minando y nos encontraremos Sus paredes Para romperlas Y así entrar? Bueno el equipo Ya no nos ha respondido Esto Sin embargo En un momento De la Minecraft Live Podemos ver Lo que parece Ser una entrada Solo se ve Un poco de aire En un bioma de video Así que probablemente Cuando estemos minando Nos encontraríamos Estas cajas de aire Y así entraríamos Ahora un detalle Que tal vez No te habías puesto A pensar Es acerca De los bloques De cobre De toda la estructura ¿Acaso dichos bloques De cobre Naranjados Están Encerados Con panales? Bueno en caso De que no estén Encerados Con panales Significa que Las estructuras Que encontremos Se irían Oxidando con el tiempo Hasta que se conviertan Totalmente En verdes La siguiente cosa Que no notaste Es que en esas estructuras No necesitaremos Antorchas Para ir iluminando Como en otras Estructuras de Minecraft Pues aquí Lo único que necesitaremos Es un hacha El hacha Podrá ir prendiendo Las bombillas de cobre Cuando están totalmente Oxidadas No emiten luz Pero cuando vamos Quitándole el óxido Iluminan más Así que simulemos Que mi hacha Es el palito de desarrollo Iríamos así Iluminando Las lámparas De cobre Es un gameplay Muy interesante De hecho Esto lo podemos ver En el video de Mojang Observa que Mientras están batallando Van iluminando Las lámparas Y hablando de combate Ahora veremos Detalles que no viste Acerca del Trial Spawner Pues créeme Que tiene un montón De trucos Y secretos El primer secreto Que debes saber Es que los Trial Spawners Van a generarse Adentro de las estructuras Con diferentes bloques En el piso Por ejemplo Mojang nos dice Que los que tienen Hielo Son los Spawners De los esqueletos Glaciales Que por cierto Abro paréntesis Esto lo que provocará Es que podamos hacer Granjas técnicas De estos mobs Estoy bastante seguro Que los jugadores técnicos Encontrarán la manera De obtener Sus flechas de lentitud Y también Sus huesos Ahora también en el trailer Pudimos ver Spawners Con bloques De musgo Estos Spawners Aparentemente Son de Slimes Pues en este fragmento Del video De la presentación Se pueden observar Slimes Junto al Spawner Y tienen los bloques De musgo Algo super curioso Pues ahora tenemos Una alternativa Para granjear Slimes Con este Spawner La pregunta es ¿Qué otros Spawners Encontraremos En las estructuras? Bueno De momento No se sabe Pero seguramente Habrán muchísimos Otros mobs Otro detalle Que debes conocer Acerca de este Spawner Es que se puede Volver a recargar Y para poder entender Esa mecánica Observa con atención La pantalla Estos Spawners A diferencia De los normales No generarán Mobs infinitamente Cuando estamos cerca Sino que ya tienen Una cantidad Predefinida Por ejemplo Vamos a simular Que este nuevo Spawner Puede generar 20 esqueletos Una vez que nosotros Hemos derrotado A esos 20 esqueletos El Spawner Se apagará Cuando se apaga Nos da la recompensa Con sus ítems Y luego Después de un tiempo Se vuelve a activar Generando otra oleada De enemigos Ahora es importante Mencionar Que cuando eliminas A todos Se van a usar En los mapas Que crean la comunidad Naranjas y amarillos Se apagarán también Volviéndose grises Y no solo se vuelven grises Sino que también Cuando está apagado Emite unas partículas De humo Así podemos saber Cuando está apagado Cuando se vuelva a activar Otra vez Volverá su tonalidad Naranja De hecho En un momento del video Se puede llegar a ver Como se activa Y emite unas nuevas Y hermosísimas Partículas Naranjadas Vamos con el siguiente detalle Como recordarás Ya te había comentado Que este Spawner Se adapta Dependiendo de cuántos jugadores Hay en la sala Mientras más jugadores Más mobs se spawneará Y más difícil Será su solidad Sin embargo Debes saber Que la dificultad De Minecraft No afecta A este trial spawner Esto es debido a que La dificultad fácil Normal y difícil De por sí Ya cambia A los mobs hostiles En Minecraft Por lo que Si tienes el juego En fácil Bueno Los mobs que salgan Del spawner Serán un poco más fáciles Y así Con todas las dificultades Por último ¿Notaste que el trial spawner Tiene tres calaveras Por todos sus lados? El spawner tradicional Solo tiene una calavera En medio Por último Debes saber Que en las trial chambers Se pueden generar velas Diferentes trampas Como este Dispensador Con vida y trampilla Y también jarrones Los cuales van a tener Luta adentro Para romperlos Algo muy parecido A la mecánica De conseguir esmeraldas En Minecraft Dungeon Por ejemplo Este pasillo Donde se pueden apreciar Claramente Que hay muchísimos jarrones Además de Unas macetas Con flores Y arbustos Ahora veamos Detalles sobre El nuevo Brazzers Eh Digo El nuevo Breeze Debes saber Que este crack No va a tener Un dropeo Cuando lo matamos Algo que probablemente No notaste Es que su skin Brilla en oscuridad Al igual que sus proyectiles Otra cosa interesante Es que a diferencia De los blazes La brisa No es capaz de volar Mira como los blazes Si vuelan Pero el breeze Lo que hace Es saltar Presta muchísima atención Weee Y luego Baja otra vez Salta y salta Cuando se quiere mover Ahora hablemos Sobre sus proyectiles Cuando un jugador De breeze Alcanza a un jugador Este genera Una explosión Esta explosión Tendrá unos cuantos Bloques de radio Sin embargo Esta explosión Es muy diferente A las que conocemos Ya que No rompen bloques Solo lanzará Volando a los jugadores Además de todas Las entidades Es decir Que si tienes Alguna mascota O animal También saldrá volando Podemos ver Esto en acción En el video de Mojan Mira como le alcanza Este proyectil Y lo lanza volando Generando obviamente Nuevas partículas Otra mecánica Interesante de breeze Que no comenté a detalle En el resumen De la 1.21 Es su capacidad De activar Todos los mecanismos De minecraft Con sus proyectiles Y si cuando digo Todos los mecanismos Hablo de prácticamente Todos Puede activar Por ejemplo Trampillas También dispensadores Mira como ese proyectil Le alcanza Y se activa Este dispensador Lanzando una flecha Hasta incluso Lámparas de redstone Mira como se activó Junto a su palanca Es la primera vez Que podemos activar Una palanca Que no sea con el jugador Por lo que no hablamos De solo un modo steel Sino que también Tienes un mob De redstone De hecho probablemente El breeze sea el sustituto Del golem de cobre Solo piensalo Un mob hostil Que se genera En una estructura Llena de cobre Capaz de activar Mecanismos Hasta incluso La estructura Del golem de cobre De la presentación Se parece muchísimo A las nuevas estructuras De hecho Yo mismo le pregunté Directamente a Mojang Si pensaban meter Al golem de cobre En esta actualización Pues esas estructuras Son perfectas Para añadirlos Sin embargo Me dijeron que no No tendremos Ni golem de tuf Ni golem de cobre En esta actualización Ahora veamos detalles Que no viste Sobre los nuevos bloques De cobre Y los nuevos bloques De tuf Podemos ver Que el bloque De tuf Recibirá Un nuevo bloque De ladrillo Un nuevo bloque Cincelado Que es este de aquí Además de un nuevo Bloque de tuf Pulido Bastante parecida A la andesita Estos nuevos bloques Contarán con sus Respectivas variaciones Como escaleras Murallas Y probablemente losas Pero ahora veamos Todos los detalles De los nuevos bloques De cobre En primer lugar Habrá un nuevo bloque De cobre Cincelado Ese sé que está abajo A la izquierda Que tiene una X Me recuerda A algo industrial Luego tenemos Esos barrotes Que por supuesto También tienen Su versión oxidada Aún no sabemos Si tendrán Alguna función interesante Pero te recuerdo Que estos bloques Se parecen muchísimo A un bloque Que vimos En una versión De broma De Mojang Dicho bloque Aparecía en el end Y cuando el jugador Se montaba encima De este Se rompía Automáticamente Esperemos que tomen Esta idea Para añadirlo A estas estructuras Y que se rompan Como si fuera una trampa Es importante Que conozcas Que los bloques De cobre Son Tefliflops ¿Y qué demonios Significa Tefliflop? Bueno en pocas palabras Un Tefliflop Es que cuando lo pulsas Con redstone Se mantiene activado Y cuando lo vuelvas A pulsar Se mantiene desactivado Por ejemplo Una lámpara de redstone No es un Tefliflop Porque cuando pulsamos Una vez Se enciende Pero inmediatamente Se apaga Por eso existen Los mecanismos Tefliflops Por ejemplo Mira como este mecanismo Tefliflop Es capaz de hacer Que la lámpara de redstone Se active una vez Y que cuando volvamos A activarlo Se vuelva a desactivar Bueno con los nuevos Bloques de cobre Ya no tenemos que hacer Estos mecanismos De Tefliflop Y todo se resume A un solo bloque El ejemplo más claro De esto es La bombilla de cobre Cuando nosotros Emitamos una señal De redstone La lámpara Se va a mantener Estar activada De cobre No siendo cierta Por cierto Si te está gustando Este video Puedes dejar tu me gusta Pero antes de que te vayas Debes saber que habían rumores Que decían que habían Hackeado las votaciones De hecho Parece que Mojang Ocultó en su página De bugs Un bug El cual Permitía votar Otras veces El día de hoy Mojang lo explicó Oficialmente Y en resumen Nos dicen que si Personas intentaron Sabotear las votaciones Por medio de hackeos Pero nos prometen Que estos hackeos Realmente no afectaron A los resultados finales Para que el armadillo ganara Haz clic a la izquierda Para suscribirte A mi nuevo canal musical Su nombre es Nubi Un canal en colaboración Con mi artista Narian Evans El creador de Fuebovi Y otras canciones del canal A manera de estreno Estaremos subiendo Dos canciones diferentes Todas las semanas Y nuestro plan Es seguir subiendo Contenido Muy muy habitualmente Para que todos ustedes Puedan disfrutar De estas músicas Para sus canales de YouTube O para cualquier otro proyecto Que tú quieras Ok Son sobre todo Remixes de diferentes canciones Lo único que debes hacer Para utilizar nuestras músicas Es colocar en la descripción El texto que ponemos En la descripción Los créditos musicales Tienes el link del canal Aquí abajo en la descripción Hasta luego Adiós Ok Vengo el canal de música Pero bueno Ok Wow O sea Bueno obviamente No nos han enseñado todos Porque como el año pasado Poco a poco Los van a ir mostrando Pero hasta ahora Todo lo que nos han mostrado Me ha gustado Ya el cubre necesitaba Más cosas Porque teníamos Muy pocas cosas Que Para craftear con el cobre Ahora es que Me ha gustado mucho O sea Se ve que esta actualización Va a tener potencial Y pues bueno gente Ya esta reacción Duró bastante Casi media hora Y pues bueno gente Espero que les haya gustado Esta actualización A mi me gustó bastante Y pues bueno gente Espero que les haya gustado Denle un gran pedazo de like Suscríbanse para llegar Muy pronto a los 900 suscriptores Y no olviden activar la campanita Para que YouTube les avise Cada que yo suba un nuevo video Y nos vemos gente Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.